Acariciame Acariciame Haz que no sienta el dolor De las penas que hay en mi Oh, mi amor Mira que yo he probado De muchas bocas Solo contigo Siento la perdición Fuego, fuego, fuego Se enciende mi cuerpo Fuego, fuego, fuego Se quema la piel Fuego, fuego, fuego Se enciende mi cuerpo Fuego, fuego, fuego Se quema la piel Ay, mamita, mamita Para ti Acariciame Acariciame Haz que no sienta el dolor Pues estando Pues estando junto a ti Yo puedo volar Mira que yo he probado Mira que yo he probado De muchas bocas Solo contigo Solo contigo Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Se quema la piel Acariciame Acariciame Haz que no sienta el dolor Fuego, fuego Fuego, 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 fuego Acariciame Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Pues estando junto a ti Yo puedo volar Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego